El selectivo de béisbol de la categoría 13-14 años, comandados por José María Villalobos y Marcos Gudiño, representarán a Oaxaca en el estado de Veracruz en la etapa pre-nacional el 14 y 15 de marzo. Con un total de 18 jugadores, José María y Marcos Gudiño buscarán a toda costa su pase al nacional de la especialidad a base de fuerza, espíritu y pasión en la justa. El manager del representativo oaxaqueño dijo que tiene como objetivo avanzar a la siguiente etapa, pero sabe que es algo complicado, pues están los peloteros de Veracruz y Puebla, ya que son potencia en la especialidad. El manager destacó que trabajó fuertemente con sus pupilos, con jugadas tácticas, reforzaron el bateo, así como el picheo. De esta manera, los oaxaqueños disputarán este fin de semana el regional de béisbol en busca de su pase a la máxima fiesta de los deportistas, la Olimpiada Nacional 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!